¡Suscríbete! Malvina Gaming no va a pagar mas Malvina Gaming no va a pagar mas Se esta falando que le gusta 10 anos No 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 Esa era la cola Jugaste por 9z 9z que puta basura es esa Que hizo cara? Respeita Respeita mi equipo Respeita mi equipo Que perdimos todo esta claro Osea gano solo Osea Osea follow me please Se puede decir que follow gano solo ¿Verdad que Nate jugaba solo? Fix y Frost Fix y Frost tentaban jugar Fix era uno menos en el equipo Ahi despues tenia a Sony smurfion Estar smurfion Ni siquiera se notaba que jugaba Cala la boca No se como fuese pro player Sony porque sos horrible Basta no se peleen chicos Somos hermanos Estamos en una tarde de panas De hermanos No se que hace ese tipo en el discord Si esta jugando con tu pa mala Pero basta Pero basta Pero basta que Mayer era el streamer de Malvina Gaming Basta Ya pago Paga 3 meses Ah pago Malvina Gaming Vos he perdido equipo Vos he perdido equipo Vos he perdido equipo Vos he perdido equipo Vamos Malvina Gaming Vos he perdido Vos he perdido Que mierda man 40 minutos de streaming no tiene una partida La yellow star Eh Mayer Ah soy muy bueno Ay yo soy muy bueno man Ah cara quería la kill yo weon La baja Ay soy muy bueno Ay que calor que tengo man Cala la boca Cala la boca Porque estas jugando a Ivern Ah cara ayuda Rackis Rackis Ah mano Eh flashea flashea estupido Flashea a cabeza Ay no se puede No se puede Flashea a cabeza pinchi Ay estoy caliente man Ah cara Ah cara Mori yo ahora weon Ah cara Vos he inutil de un mierda Tó nervioso weon Vos he nació con caca en la cabeza Mayer Mano vos he no sacado ningun campo todavia No 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 se puede Eh 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 Esta indo esta indo Voy 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 Acá acá estupido de mierda Voy 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 Dale hermano dale Pega uno que te ataque filo de puta estupido Mata 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 esa mi arma Mata esa mi arma Ah cara Eh osea Eh osea No este tipo es un bot Eres un bot Que? Eres un bot Espera hermano que me voy a ir solao AAAAAAAA Que hizo man Ok ok Perdón perdón Hermano estaba muy bien Que pasa man Hermano Ay me pase me pase Que hace que hace que hace este tipo No el sed es horrible Eh gasta todo gasta todo cara Lo matamos? Esta ahi esta ahi esta ahi Bye 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 Ah tengo miedo No como podes solear esa basura man CARA Esta a mitad de Ah voce es retardado nació con Como voce crees que yo mato? No voce nació por el culo cara No voce crees que yo mato por naiva Ven 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 estupido retardado Ven 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 No tiene flash no tiene flash No lo matamos 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 Ahí ahí Ah esta nivel 2 voce AH CARA AH CARA AH AH Me tapa me tapa me tapa la cube estupido Retardado Me pone triple Buena buena cara Buena 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 Ay son muy buenos La cuncia de mi hermana Eh me lo soleo A ver si los podes napear Que lo estan jugando ahora mismo Ah voce es god man Aaaaah No le di asis No le di asis No le di asis Las putas lentes man Nos saca de contexto Es retardado Mano voce es muy tu final Estoy mi Estoy mi Ah man pero voce pelea Nivel 4 Ay Rackis Ayuda 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 estupido Ayuda acá ayuda Ay Mano mano mori por su culpa Filo de puta estupido Por mi Uuuuu pegue el drake Pegue el drake Pega el drake No se nació por el ojo Mier Ah mira mira que te echa Ahh son god Son... son muito bons Ayy es burfié demasiado Gawain Man gané solo Cala la boca Cala la boca Cala la boca estoy nervioso Mira ahi No vine aquí a hacer amigos Solado a un platino en Brasil AAAAAAAHHHHH El nivel de las Mira el nivel de las FUG Racky, es platino 1 o win rey negativo, por favor te lo pido No, pero si me troleo el Maier, me troleo el Maier ¿Cómo te troleo el Maier? Mano, José me dijo, voy para allá Y te estaban matando, estúpido, cae ese pichí Ya, ya, cala la boca Cala la boca Voy a tomar no cu, si lo da horrible Estoy mis, estoy mis, estoy mis Ah, la Jumut se arma de distintas maneras Cagué todo Que onda, Racky Aló, lag, lag Eh, 200 ping Ah, bajó, 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 justo, bajó, justo Ah, guardo, guardo Bajó, bajó, bajó Ahora se gana, ahora se gana Bajó justo, what the fuck Pega, pega blue ahí Voy, voy, voy Eh, ganqué a medio, ganqué a medio o me voy a pegar Ah, Shen le pingo No, no puedo, no puedo, me tira a medio, me tira a medio Tengo que solidar este filo de puta Confío, confío No confío nada Eso es todo mal Lo dejé en uno, lo dejé en uno, cara Hola Eh, DC, DC Cayo, cayo Man, te están soñando Cayo, cara, cayo Man, Sony tiene 40 par minutos Eh, estúpido, malor, estúpido Te vas a pinchar, escúchame Nacido por el culo Red, pa' que te mure Tira como si Solea Dale, dale, Solea, Solea No tiene ulti, no tiene nada Allá, 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 allá Tira, tira, estúpido Cala, bolsa Tira, si están los pájaros Ah, están los pájaros Puedes saltar, era igual Vos se o River Vos se nació por el culo El filo de un arma Tira ahí Mira cómo se gana una partida No sé dónde está, no sé dónde está Ahí está, ahí está, ahí está Mata, mata, mata Mata, mata Para vos, para vos ¿Dónde está? Cuala ¿Dónde está? Cuala ¿Qué pasó? No hay juego a ese tipo Ah Ay, ¿qué está faltando? Ay, más super buen Ok, buen trabajo, buen trabajo Está boteando, está boteando Ay, ay Está boteando, está boteando Ayuda, pelotudo Oí, no, 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 no Filo de una puta horrible Ay, ay Ay, cara, vos es realmente horrible No, eso fue mal No sé si es que pasaron ahí en la vida No, 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 no No tengo más, no, no No tengo más Ay, cara Ay, cara Ay, qué gano, no danse Ay, cara Estoy acá, estoy acá Ay, me ayuda, me ayuda Mira, mira, mira Oh, hermano Hermano, hermano Eh, hermano, te debo la vida Bye, bye, bye Ah, eso es igual Oh, cara, vos es, vos es mejor Oh, ¿qué pasó? ¿Hace alguna cosa, entonces? ¿Qué onda? ¿Qué onda, Rakis? Ay, qué miedo que tengo Ay, sí Ahí está Hermano, no sé qué pasó Se me canceló la E, güey Eh, Mayer, hermano Look at this play A ver, a ver, a ver A ver ¿Cuánto debía está el Zep? A ver A ver A ver A ver, hermano, atento A ver A ver, a ver No, 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 no A ver A ver Ah, ¿qué es igual? A ver, a ver A ver, a ver A ver Ay, te salvo Oh, la media play, la media play No sé cómo me salvé, cara What the fuck Ay, 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 ay La media play, hermano Ay, ay, ay Ay Ay, ay, ay Es muy bueno Eh, eh, me doy la vuelta Me doy la vuelta y los matamos a los cinco ¿100? Sí, sí, sí ¡100! Eh, look at this play Ah, eso va a salir muy malo No, no Esto fue Showman Esto va a morir No, no, Sony, mira esto Hermano, mira este play Eso va a morir Toma, toma, hermano Uno menos ¿Qué, qué, uno menos? Acá, acá, va, va Ay, qué miedo que tengo Ay, qué miedo que tengo Ay, yo no sé Ay, yo soy muy bueno Yo soy muy bueno What the fuck Hermano, hermano, hermano Hermano ¿Qué Showman, weón? ¿Estáis hablando con el Dios de la Liga de las Legends, weón? Yo soy God Ah, aquí está Eh, jugué solo Está jugando contra cuatro Está jugando contra cuatro estúpidos, boludo También seamos sinceros, boludo Y con uno, y con uno Sí, con uno, y con uno ¿Cómo sabéis que estoy acá? ¿Estás bosteando? ¿Me venís? ¿Me venís? ¿Dónde está, José? Voy indo, voy indo, voy indo, voy indo, voy indo, voy indo Ah, cara, pide, perdón Ahí, te doy pill, te doy pill, te doy pill Va, va, va Va, va, va Cara, cara, ven, 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 ven Uh, va, va, va Ah, boa, cara, boa, boa Ah, no, no Ay, ay, turdí Ok, tiro TP, tiro TP Ojo, Vladdy, Vladdy, Vladdy ¡Ah, Vladdy, hermano! ¡Mayer, hermano! Ah, tengo miedo, man Tengo miedo Ok, están todos muertos Están todos muertos Vamos, cara No, no, no El Sony que no puede morir, man Vení, vení, vení Acá, 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 acá Eh, set, 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 set El Sony va en la frente, acá No, no, no El Sony está moriendo en la torre, man Eh, cara, estoy pegado Tú Cara, me ayuda Acá te salvo, te salvo Dale, hermano Me da el cubo, me da el cubo Me tiro, me tiro, me tiro Oh Hermano, estamos pegados Eh, viene el Lee Sin, lo baiteo, lo baiteo ¿Dónde está el Sony? Acá, acá, mire el Sony El Lee Sin, el Lee Sin va a salir de base Me ayuda, me ayuda, me ayuda Sí, estoy acá, estoy acá Lo baiteé, lo baiteé, hermano A ver, lo pegué, lo pegué Ah, hermano, estamos pegados, estamos pegados, hermano ¿Qué es el play, cara? Estamos pegados Ah, baiteadinho hard Acá, estamos en otro nivel Next level No, no, es que veo lo que veo El Sony pegué, 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 pegué Me sirve, me sirve Ah, cara Atento, hermano Ojo, hermano Ok, estoy, estoy, estoy Ok, me tiro No, no, no Ok, me tiro No, 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 no Uy, no sé, God Ahí, acá Ay, trolley, trolley, trolley NT, NT Era buena, era buena ¿Es el Sony? ¿Es el Sony? Es el Sony, sí Mira, mira, mira dónde es bueno Ay, gracias Apu, apu, apuñalao Apuñalao, puta el culiado Como atar el Sony en la puente Gracias por el Prime, hermano Bienvenido, muchas gracias, güey Gracias por el sub, mi rey Sub 820 El sub 820 Pegado a OVIVO Eh, hermano Salme el Sony Salme el Sony He tardado Ahí, ahí Oh, hermano Oh, hermano, lo que le metí Ah, el Sony murió, man F Sony Ay, revivió, revivió ¿Qué onda, hermano? Estaba jugando muy bien de voz acá Oh, bien, hermano Ganamos, ganamos 1-0 BR Go, go, go Este es un servidor de verdad Buen, acá la gente Buen, acá la suerte Let's go 1-2-3-4-4-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5